No es una casualidad que Sublimotion esté dentro de lo que es el Hotel Hard Rock. Ahí está claro que desde sus inicios, Sublimotion siempre quiso tener la música muy presente, al igual que Hard Rock. Entonces al final es un concepto en el que la música es tan importante que vamos añadiendo, vamos quitando, pero al final lo que cuenta es la emoción que el comensal se lleve al final de la velada y que la gente diga, bueno, qué buena estaba la comida, que eso es indudable, porque Paco es que es un genio, pero también qué experiencia tan bonita, qué bien me lo he pasado, que he bailado, me he reído, he podido pasar miedo, me han manejado las emociones que no sabía yo que pasaba, hasta con la comida, y al final eso es lo que importa. Y lo que queremos es que la gente recuerde esa experiencia como algo inolvidable, algo que esté para el resto de sus vidas.